En esta noche vamos a iniciar, buenas noches, bienvenidos hoy, la presencia y participación de Sonido Magia Nueva York, esa noche. Vamos a iniciar, damas y caballeros, se llama la nueva danza del árabe, del árabe que anda por allá en la guerra. Vamos a bailar, esa noche se llama... ¡Échale sal! ¡Todos los infamosos del barrio! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¿Cómo dice? Dice, el cielo está nublado. ¿Cómo dice? ¡Vamos a bailar, venga! ¡A ver! ¡Échale, Miguelón, gracias! Dice, el cielo está nublado. Las estrellas están apagadas. ¡Somos los infamosos del barrio! ¡Hoy contigo, Magia! ¡Anunciándonos de llegada! ¡Échale sal! ¡Vamos a bailar! ¡Oye nomás qué cumplido! ¡Es el Charlie! Dice, los elegidos México, yo soy Héctor TV. Dice, el famoso Charlie, chamaco 024, guaposla, la chalita, y la hermosa, Jamie Hernández, hasta Los Ángeles, California. ¡Oíramos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ese clikis! ¡Cárguenlo! ¡Ya llegó sonido, dice el travieso! ¡Y ese loquito junior! Dice el baile, el baile, hemos andado Organización Nueva Era siempre Representamos día a día Vamos avanzando Hoy con el sonido Una nueva era, una nueva era, una nueva era El imparable Morales, Jordi, Alvin, Scrappy, Kevin Sentadito, que ellos tengan David Osques, David, Stupi Ese panda es el chivo Son impactantes Rafael Sorris Eli Hernández, Lady Soni, esa Marianita, esa chamarrita Esa Smiley El famoso El famoso chamaco Gracias Miguel Sánchez Gracias Magüera Producción Dice el abuela, quien le vuela El rey de los micrófonos, sonido Concord El único original Esa noche representando Todo USA, México Dice el travieso Otro éxito de Agustín Dice mucho humo, muchas luces Mario Mendoza, siempre de luces Peligrosos de la cumbia Producción El niño Leiva Spike Sniper Lágrima Tony Boy Elegruidos César Juárez Patos Gasper Chicos Blues Ya no se ven Como dice, vamos a bailar Vamos a bailar esa noche con magia Dice el estilo y el sabor Dice de Guerrero a Nueva York Y famosos del barrio Siempre lo mejor Chido Junior Smiley Rojas Para el Slip El hueltero Quiero la mera mera La Daisy La Mari Loyeri Y famosos del barrio Magiaso Perdón ¡Caña! ¡Caña! Dice de Brooklyn Hasta San Buenaventura De Antica Y nacía Santa María Aquí donde quiera Ando representando Hasta el cielo Peques Pikachu ¡Vaya su bello! Dice el cielo está nublado Estrellas están apagadas Somos y famosos del barrio Con sonido magia Anunciando su llegada Un y famosos del barrio Esa noche ¡Adiós! Son para Tasmania Gordon Es hoy Estipi Gasparín Travieso Somatata José A ver Metris Rojas Chido Junior Smiley Para Kiki Díaz Bueno Cumbia Sonidera Excelito Fuertero Sis Rodo Ruso Chicago Échele para Goyo Meneses Vaquito Es Smox Y ya está el cielo Venga su maquillazo Perdón El infamoso Díaz Sacatlán de Osorio Puebla Atrapa Guerrero También es Cocho De Guerrero Todos los changuitos Yo pensé que era Santa Fe Clary andaba en el Quiz Palace Dice una rosa Una marchita Se derrumban los magníficos En la cumbia Se la tumba Poncho Pérez Sánchez García Alechino Maudino Galino Inquieto Vázquez Cherokee Jiménez Peter Magnífico Mayor Es internacional Roja 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 Rojas Y el chile frito Por la gente de Veracruz Chico de Amarillo Esa noche Vamos a bailar Hay pinche chile frito Dizoy en magia Bienvenido A San Diego Cochallotla Y si eres el mejor De Nueva York 100% Magioso Perron Y todo el club Chau 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 Chaguitos Dicen No soy de Nesa Mucho menos de Zaragoza Ando con Mario Mendoza Con el que se fuma y se cosa Y se avienta su cosa pestosa Y famoso Kiki Yossi Y Terrado Ortega Accentito Presencio Chido Junior Smiley Tú soy yo Yo Metris Rocas Slip Y Gasavis Tasmania Y famosos del barrio Hoy contigo Paddy Records Y todos los Todos los que Maniáticos Maniáticos y Nueva York Así hubieras mandado Ponerlos en atlicio Mi compadre Sonidos y veis Súper el famoso Díaz Y famosos Todos los famosos Del barrio Lo dice Títeres Todos los sanguitos Dice para Spike Sniper Lágrima Tony Boy Elegido César Juárez Patos Cásper Kikos Plus Kikos Plus Rusty Escandaloso Chicago Hoy Con el Mago Mayor Pagiaso Tani Records